De lunes a viernes, a las diez de la noche, a las diez de la noche, y a la noche night. Soy Valeria de General Roca Río Negro, me suscribí a Bebana. Mirá lo que tenés que pagar, cien pesitos, papá. Podés escuchar los programas cuando vos quieras, ahora mismo me suscribo, papá. Cien pesos. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches. La noche night. Lunes a viernes, diez de la noche, por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celu es la radio. Mami. 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 Esta es la historia real de Cajita Musical. Pasada en Hechos Reales. Esta historia es la más aterradora que puedo contar, porque tiene que ver con mi hija. Y ocurrió hace veinte años, cuando mi niña tenía cinco recién cumplidos. Mami. Por una cruel enfermedad, mi mujer falleció muy joven y nos dejó solos. A mi hija y a mí. Obviamente quisimos apegarnos al principio, pero después de visitar psicólogos y psiquiatras, todos coincidían en que lo mejor era que nos mudáramos y empezáramos con mi hija una nueva vida. Así lo hicimos. Vendimos el departamento de Palermo y con esa plata pudimos comprar una casa bastante grande en Morón. De hecho, estábamos alejados de las avenidas y era un lugar de mucha paz. La casa necesitaba unas manitos de pintura que se las di yo mismo. Mi madre me ayudaba con la nena, que pasó de estar completamente retraída, a soltarse y hablar un montón. Mi hija decía frases que me ponían la piel de gallina, como por ejemplo, Mamá está en un lugar mejor que este. Mamá era mucho para este planeta. Mamá era un ángel y dio su vida por nosotros. Esa frase me heló la sangre. Una madrugada me desperté con un sonido. Un sonido que venía desde la habitación de mi hija. Una música. Me acerqué y vi a mi nena sentada en el piso de madera, de espaldas a la puerta, iluminada por lo que parecía ser una vela. Y les aseguro que me pareció ver otra cabeza de otra niña que se escondió y agachó para que yo no la viera entre la figura de mi hija. Me acerqué rápido y vi que mi hija estaba sola. Efectivamente, una vela roja estaba encendida, apoyada en un platito en el medio del suelo. Y al lado, una cajita musical con una bailarina. Mi hija estaba como hipnotizada, mirando girar a la muñequita. Le pregunté de dónde había sacado la vela y esa cajita. Con una sonrisa nerviosa me dijo que... La nena rubia me la dio. La nena rubia se las había dado. ¿Qué nena rubia? Le pregunté. La nena que me visita cuando vos dormís. Me quedé paralizado. Y esa vela le pregunté. La nena me dijo que en el último cajón de la cocina estaban esperándome. Y las fui a buscar. Dijo mi hija. ¿Cómo te dio la cajita musical en la nena rubia? No me la dio. Me dijo que estaba escondida abajo del último tablón del piso. Efectivamente, el último tablón del piso del cuarto de mi hija estaba levantado. Y tenía un fondo hueco donde además de la cajita había basura, una trampera para ratas y una madeja de pelos rubios. Les confieso que no me dio asco, sino impresión. Le pedí a mi hija que dibujara a la nena. Pero me dijo que no era el momento aún. No, no es el momento aún. Las noches pasaban y mi hija estaba cada vez más extraña. Otra madrugada. Estaba durmiendo y sentí que abrían la puerta lentamente. Empecé a sentir tacos en el piso, con el mismo caminar de mi mujer fallecida y su mismo perfume. Su voz me dijo, Tranquilo amor, yo los cuido. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y casi en cámara lenta giré para ver. Y allí estaba mi hija, disfrazada con la ropa de su madre muerta y sus zapatos. La poca ropa de la que yo no me había querido desprender para no olvidarla por completo y su perfume. Todo estaba escondido en mi placard y mi hija los había encontrado. Se había vestido así y estaba entrando a mi habitación. Recuerdo que se me salió la cadena y le grité de todo. A lo que mi hija respondió. La nena rubia me pidió que lo hiciera. Era para darte una sorpresa y que no extrañaras a mamá. Me quedé inmóvil y por primera vez sentí miedo. Otra noche me desperté porque escuché pasos bajando la escalera de madera. Me asomé por la baranda y vi a mi hija con un cuchillo en la mano y de pronto se lo clavó a una muñeca mientras recitaba unas palabras que yo no escuchaba. ¿Qué haces hija? Le pregunté desde arriba. Se dio vuelta y me dijo. La nena rubia necesita que lo haga. En ese momento me colapsó la mente y uní todos los cabos. La nena rubia, la madeja de pelos rubios bajo el piso, mi nena con la ropa de su madre, mi mujer que era rubia, los pelos que encontré bajo la madera eran muy parecidos a sus cabellos y esa niña fantasma que se le aparecía a mi hija. Sería el espíritu de mi mujer que tomaba la forma de niña para no asustarla. Les juro que respiré aliviado y entonces le pedí a mi hija que llamara a la nena rubia porque yo quería hablarle. ¿Mamá? Estábamos los dos, sentados en la cama, con el velador encendido. Mi hija empezó a llamar a la nena. De pronto, un frío invadió la habitación y la lámpara del velador empezó a titilar. Ya está acá, dijo mi hija. ¿Dónde? Le pregunté. Está parada al costado nuestro. Decirle que por favor te diga lo primero que le dije cuando la conocí. Mi hija hablaba con la nena fantasma, pero sin hablar. Era con la mente. Mi hija asentía como si estuviese escuchando. Luego de unos segundos me dijo. Dice que lo primero que le dijiste era que tenía los ojos más lindos de la galaxia. Estallé en llanto. Esa era la frase. Era mi mujer. No lo podía creer. Le pedí a mi hija que quería verla, que se dejara ver. Mi hija le transmitió esto, pero no quiso. Dijo que yo no estaba preparado para verla, que primero tenía que dejarla a solas con mi hija. Y accedí. Salí de la habitación y cerré la puerta. Mi hija me miraba con cara rara. Bajé las escaleras y me fui a preparar un café. En la mesa de la cocina había un sobre con la letra de mi hija que decía para papá. Abrí el sobre y estaba el dibujo que mi hija había hecho de la nena rubia. Miedo, horror, desesperación y más cuando vi que la nena tenía pelo rubio, ojos rojos, cuernos y patas de cabra. Subí la escalera a la velocidad de la luz y como si supiera, me arranqué la cruz de San Benito que tenía colgada y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Cuando abrí la puerta, mi hija estaba levitando y pude ver entre flashes la figura del diablo. Y mientras reprendía, lo escuché gritar y maldecirme. Pero no iba a dejar que se llevara a mi hija. Ya había perdido mucho y no la iba a perder a ella. Vete, 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 Satanás. Vete, vete, vete. Sentí un shock de electricidad. Y caí al piso. Recuerdo que lo único que escuchaba era el sonido de la cajita musical. Lo primero que hice al pararme fue cerrarla y esconderla debajo de la madera del piso. Tomé a mi hija a Upa. Esa misma noche, abandonamos la casa de Morón. La vendí por dos monedas. Nunca más viví un fenómeno paranormal. Pero entendí varias cosas. Uno, el diablo se disfraza de nuestros seres queridos. Dos, los amigos invisibles pueden ser él. Tres, no todas las cajitas musicales tienen melodías alegres. Algunas encierran en su interior la verdadera música del diablo. Mohia Más 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 ¡Gracias!